Este lunes 7 de mayo iniciaron las brigadas médicas por segunda ocasión. Desde las 8 de la mañana, ciudadanos de toda la provincia se dieron cita en las instalaciones de atención al hogar y la comunidad. Para mí es una gran oportunidad y una gran ayuda esta coordinación que tiene con esta fundación y la Soma Causa Huasi de la prefectura. Es algo tan importante porque nosotros a veces no se tienen los medios necesarios para poder atendernos afuera y para mí es una gran ayuda y yo tengo a mi papi que tiene 24 años también el que va a hacerse atender. Gracias a un convenio que mantiene el Soma Causa Huasi con la fundación TIMI, se atenderá a 100 pacientes diariamente. Deben ser personas mayores de edad, adultas mayores o con discapacidad. Hasta el 10 de mayo especialistas extranjeros prestarán estos servicios. Estamos aquí de nuevo este año con esta brigada que es una brigada de manejo del dolor que trae médicos especialistas, es muy diferente. Ellos van a ser los primeros en atenderlos, ya van a hacer una valoración inicial para darles si es que necesitan algún tratamiento o algo, ellos les van a ayudar. Si es que necesitan, ellos los van a referir a los especialistas que son quiropraxia y fisioterapia para que les hagan algún tratamiento de seguimiento. Este proyecto llamado tratamiento del dolor no requiere de requisitos. Si anteriormente usted se ha hecho atender, tiene que llevar las radiografías en el caso de tenerlas. Acercarse a las instalaciones del Soma Causa Huasi desde las primeras horas de estos días estaremos atendiendo en el orden de llegada, en el orden de registro. No vamos a atender a niños, por ejemplo, no es la brigada para atender a niños y tampoco condolencias que deriven de otras patologías, por ejemplo, de una gastritis, más desdolores musculares y articulares en las personas. Estos proyectos son realizados de acuerdo a las necesidades de las personas napenses de bajos recursos económicos. Si usted tiene algún dolor de huesos o articulaciones, entre otros, no dude en venir a las oficinas de atención en el hogar y la comunidad. ALI TV, la Televisión Pública de Napo.